De otro lado, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura Municipal y el contratista, realizaron la socialización de las obras de la Plaza de Ferias. Esta socialización se realizó en el Centro de Convivencia Ciudadana, en presencia de los ganaderos, comercializadores de carne y comunidad en general. Es un proyecto que tiene como finalidad impactar el proceso económico del sector pecuario en el municipio de Sonzó. Es un proyecto que, como lo había mencionado en alguna otra intervención anterior, fue demasiado gestionado. Tuvimos más o menos 10 años en procesos de ejecución y busca de los recursos para la ejecución de este importante proyecto. Nosotros comenzamos con la excavación. Tenemos mucho movimiento de tierra inicialmente, porque por las condiciones del terreno debemos hacer varias terrazas para el acondicionamiento de todas sus áreas. Estamos en la primera etapa de movimiento de tierra en la terraza que vendría a ser oficinas, zona de restaurante y bar, para luego continuar con la zona de los corrales de bovinos. Este proyecto también lo que busca básicamente es mejorar las condiciones de comercialización del ganado en el municipio de Sonzón. Y no solamente en el municipio, sino todos los municipios que conforman la zona páramo. Esta es una de las ferias más importantes del oriente antioqueño, donde se comercializan ganados no solamente del oriente, también del norte de Caldas, parte del oriente cercano y el suroriente del departamento. Entonces, el tema económico acá lo que buscamos es que se dinamice aún más con esta construcción de esta plaza de ferias. Precisamente en el sitio donde se desarrollan estas obras es por donde la red principal de acueducto de aguas del páramo hace tránsito, el cual ha sido un obstáculo para el normal desarrollo de las obras, según lo manifestó el contratista. Desafortunadamente no tenemos conocimiento de que nos cruzaba el tubo de 14 pulgadas que suministra el agua a la planta de tratamiento. Que a la vez le suministra todo el municipio. Y no hemos podido terminar toda la excavación en ese sector por este tubo. En reuniones anteriores con el enero a Alexander Orozco y Julio César, se habló de la posibilidad de desplazar el tubo para poder completar todas las excavaciones que tenemos pertinentes. Ese tema está en este momento en estudio con el gerente de aguas del páramo para la reubicación de esta tubería y que no nos afecte con un daño adicional al que ya ocasionamos la semana pasada por no saber de este tubo, que fue solucionado satisfactoriamente por aguas del páramo la semana pasada. Eso nos generó retrasos en el tema de las excavaciones, nos está tocando como hacerla en la parte donde está la tubería manualmente. La tubería ya pues aguas del páramo hizo la intervención, sin embargo lo que pensamos para el proyecto es que definitivamente debemos tratar de trasladar la tubería, eso es lo que está analizando la administración municipal en este momento. Este proyecto tiene un tiempo de ejecución aproximadamente de cinco meses, esperamos que para el mes de mayo, abril o mayo estaremos terminando las obras, si todo sale pues dentro de los términos del cronograma de ejecución de la obra. Este proyecto que se encuentra en fase constructiva tiene un costo de 3.047 millones de pesos.